No lo dejes ir de lleno, ¿eh? No, pones adelante la manga. Es que lo voy a estar mandando así, güey. No lo voy a estar mandando así, güey. No lo voy a estar mandando así, güey. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, cabrón. Muy bien, güey. Muy bien. 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 ¿De caballo? ¿De caballo? ¿De caballo? ¿De caballo? ¿De caballo? ¿Qué putasote le puse en el hombro güey? ¿De caballo? ¿De caballo Rekv Ponteillion Julie bien macizo con las patas y